¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! Muy buenos mediodías. Un rato más para que hablemos de cine. Y hoy tenemos un muy, a mi parecer, muy interesante programa. Y además, el sorteo. Un libro más obsequiado por Massimiliano Curcio. Ese interesante cinéfilo y excelente escritor. Héroes y villanos. Está a su disposición. Llame a los teléfonos de la radio. Espero su llamada y el libro también los espera. Nació en Mendoza. Su nombre fue Jorge Julio Oliveira. Sufrió de pequeño el abandono de su padre y vivió gran parte de su infancia en un internado. De adolescente quiso ser sacerdote, mendigó en las estaciones de trenes de Buenos Aires y hasta tuvo un corto paso en la amada Argentina de donde fue expulsado. Leonardo Fabio, como se lo llama comúnmente, prepulsor de la balada romántica latinoamericana y además, lo importante, director cinematográfico de culto. Leonardo Fabio grabó 16 discos, dirigió 13 películas y actuó en 26 films. falleció el 5 de noviembre del 2012. Quiere decir que este año se conmemoran 10 años de su fallecimiento. Por esa razón, la Fundación DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, que pertenece al sindicato de directores, quizás el más importante que tenemos en Argentina, ha preparado una serie de actos para recordarlos y le encargó a nuestros entrevistados de hoy, Eric Dawison, una escultura de este, el director, a mi modesto entender, y no me canso de decirlo, más importante que tenemos en Argentina. Está en catalogar entre los 5, pero para mí, de los 5, él es el primero. Fabio y la Musa. Para ello, Eric Dawison convocó Hernán Piquín y Natalia Pelayo, la Francisca y el Aniceto. Aniceto y la Francisca. En 1966, el romance del Aniceto y la Francisca, y su última realización cinematográfica, antes de dejarnos de ir de gira, como se dice comúnmente, a los artistas. En 2008, Aniceto. Se trata de la reversión del romance del Aniceto y la Francisca, su tercer película, que habíamos comentado recién. Es un drama musical con cuadros de danzas, y lo interpretan Hernán Piquín y Natalia Pelayo, el Aniceto y la Francisca. Para hablarnos sobre esta obra, lo tenemos aquí, a Eric Dawison. Eric Dawison es un realizador cinematográfico, especializado en videoclips, y él nos contará qué es y cómo llegó al monumento, la estatua que le está realizando. Fabio y la Musa, así la tituló, cómo surge su nombre, y él nos cuenta. Hoy en Hablemos de Cine, tenemos la hermosa satisfacción de hablar con alguien que, yo me atrevería a decir, tiene el agasajo de realizarle una escultura al mejor realizador cinematográfico argentino, a mi modesto entender. Estoy hablando con Eric Dawison, que es el responsable de directores argentinos, DAC, la fundación, de hacerle la obra para que en noviembre, en su décimo aniversario del fallecimiento de Leonardo Fabio, se va a exhibir en una esquina de la calle Corrientes. Nada más y nada menos. Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, ahora el micrófono es tuyo. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Contanos, ¿cómo llegaste a ser el responsable de la escultura? Sí, se llama Fabio y la Musa, y bueno, es una escultura, una estatua que va a terminar en bronce, y la vamos a emplazar en Vera y Corrientes. Bueno, yo, como decía, soy realizador cinematográfico. Estuve, bueno, hice durante más de 15 años, tuve una productora con mi hermano, y realizamos muchos videoclips, series de televisión, documentales, películas de ficción. Pero bueno, yo siempre de chico tuve una pasión y una afición por la escultura. Siempre hice escultura desde chico. De hecho, cuando, después de terminar la secundaria, me vine a Buenos Aires a estudiar y a trabajar. Arranqué haciendo efectos especiales. Estudié efectos especiales en la escuela FX, en donde se hacía mucho todo lo que es maquillaje prostético, máscaras, casco mecánico. Entonces, bueno, mi intención era entrar al cine por el lado de lo manual, del arte, de los efectos especiales. Estudié eso. Pero bueno, luego estudié cine de animación y mi hermano estudió cine convencional. Y bueno, empezamos a trabajar y empezamos a filmar. Y bueno, ahí fui armando mi carrera, más que nada como director. Pero todo el tema del modelado manual y de la escultura, lo seguí haciendo de una manera personal. Y siempre me había quedado como la idea de desarrollarme un poco en ese campo a nivel profesional. Entonces, hace unos ocho años, tuve la idea de hacer una estatua y emplazarla en la vida pública. Entonces decía como, bueno, una estatua, ¿de quién voy a hacer una estatua? Fabio había fallecido así a menos de dos años. Y dije, ah, de Leonardo Fabio puede ser, porque bueno, soy director y tiene vínculo con el mundo del cine. Y además, bueno, vale decir casualmente, o no sé si casualmente, yo me llamo Leonardo. Leonardo, Eric Leonardo, ¿no? De segundo nombre. Porque mi mamá era súper fanática de Leonardo Fabio y me puso como segundo nombre Leonardo. Entonces ahí como que empecé a configurar como un proyecto. Porque dije, ah, o sea, yo a Fabio siempre lo tenía más allá de las películas. Y que había visto cuando estudié. Y bueno, después también lo tenía como bastante familiarizado por este tema, ¿no? Como que de chiquito mi mamá siempre me había contado la historia. Y yo tenía como cierto vínculo, digamos, dentro mío con Fabio. Lo vi una vez cuando era chico en un festival de Mar del Plata. Tenía 15 años y el otro día mi mamá me contaba que... Pues yo no me acordaba si era real o si lo había guinado yo, digamos, con el tiempo. Pero sí, me dijo mi mamá, no, si vos me viniste y me contaste ese día. Creo que fue un festival de Mar del Plata o algo así. Lo vi, lo vi como a los costados del escenario, como unos pasillos que tienen puertas que dan al teatro, al auditorium. Y estaba ahí como para entrar, digamos, esperando para que lo presenten. Y justo lo vi y me acerqué y le conté. Digo, me llamo Leonardo por vos, qué sé yo. Y dice mi mamá que yo le conté que dijo, ah, bueno. Pero bueno, esa había sido mi única experiencia, digamos, personal con él. Pero, nada, cuando empecé a configurar el proyecto, empecé a buscar los vínculos que podían hacer que se haga realidad. Me pasaba el tema de que yo si bien siempre seguí modelando en arcilla y cosas relativamente pequeñas. El reto era cómo hacer una estatua por la cuestión del tamaño, ¿no? De que las proporciones sean correctas. O sea, cuando empezás a agrandarte en escala, se empieza a complejizar un poco todo. Y yo no tenía una práctica en ese campo. Entonces, esto fue como, digo, hace 8, 7, 8 años. Mi mujer, que es diseñadora industrial, me comenta que existía la posibilidad de escanear en 3D y imprimir en 3D. Algo que en ese momento era bastante novedoso y que no había mucha información. Me pareció una buena técnica para poder resolver este tema de tener, aunque sea lo estructural, bastante resuelto, con un escaneo. Y arriba de eso seguirlo trabajando y no correr riesgo de que sea desproporcionado. Entonces, empecé a investigar sobre esa técnica y, bueno, en ese tiempo conocí también de manera casual o paralela a Natalia, a Natalia Pelayo, porque actuó en un videoclip que dirigí. Y ahí le comenté la idea que tenía de hacer una, yo sabía obviamente que era la protagonista de Aniceto. Aniceto, claro. Y le comenté la idea y me dijo, ah, lo podemos llamar Hernán Piquín para que sea el modelo. Y no recuerdo bien en qué momento se me configuró en la imagen, si antes o después de eso, de que ya como que la obra se llame Fabio la Musa y que este Leonardo Fabio y otro personaje que sería, representaría la inspiración, su musa inspiradora, digamos. A partir de ahí empezamos a trabajar, bueno, con Nati y Hernán, en ver con ellos modelando, digamos, cuál sería la pose. Buscamos muchas variables y empezamos a buscarle también los significados. Y, bueno, en vez de yo verlos y modelar, directamente lo que hice fue escanearlos a ellos mismos. Y eso se generó un objeto 3D en la computadora, digamos, un modelado 3D. Eso lo seguimos trabajando en digital. Le reemplazamos la cara Piquín por la de Fabio. Y empezamos a hacer distintas pruebas de impresión para ir viendo. Obviamente una cosa es verlo en la computadora, otra cosa es verlo en corpóreo. Entonces fuimos imprimiendo, haciendo distintas pruebas, hasta que finalmente llegamos al objeto, digamos, al modelado deseado. Y ahí ya lo imprimimos en el tamaño real de 3 metros. Y a eso se le, arriba se le trabajó con cera toda la terminación, digamos, como la terminación manual. Entonces se cumplió esta idea de tener una base bastante sólida y más que nada cargada de significado, que era lo que en principio no tenía, pero luego sucedió. Al usar, digamos, al tener a los actores que él mismo eligió como modelo, la cantidad que estaba en lo correcto, digamos, al elegir a las mismas personas que él seleccionó para su película. Así que en base a eso empezamos a trabajar. Estuvimos dos meses trabajando en todo el acabado entera. Durante esos dos meses en el taller fueron pasando personas. Vino Nico Fabio, vino Javier Leós, que es el productor de sus últimas películas. Con Fernando Musa, que fue asistente de dirección en varias películas. Y se generó también un espacio de intercambio y en donde a mí se me terminó de configurar también el personaje al que estaba retratando, digamos, a través de los testimonios de las personas que lo conocieron, de cómo reaccionaban al verlo, al ver la estatua en proceso. Pero ya transmitió algo, transmití algo, y fue muy lindo toda esa parte. Ahora ya terminamos la parte de modelado, hicimos el despiece y lo mandamos al taller de fundición, donde se va a pasar a bronce. Se va a hacer ese trabajo que va a... un trabajo bastante arduo, que va a durar un par de meses. Lo hace el maestro Jorge Bianchi, que es un gran fundidor de acá de Buenos Aires. Y bueno, tenemos pensado tenerla lista para emplazarla a fines de octubre, para poder inaugurarla el 5 de noviembre, que se cumplen los 10 años del paso a la inmortalidad de Leonardo Fabio. Hay un video, si no me equivoco, firmado por vos, donde con esto lo escribís en imagen, ¿no? Sí. Además de nadarlo. Hermoso video, ¿no? Bueno, muchas gracias. Fui documentando el proceso que fui haciendo, también por una cuestión de que hizo falta conseguir los fondos para hacer la estatua. Y bueno, yo por mi profesión de audiovisual, digamos, tengo la costumbre de presentar los proyectos de una manera... Digamos, el audiovisual es algo que es muy caro de hacer y uno tiene el ejercicio de configurar los proyectos de manera que se puedan ceder a los fondos, digamos, que hacen falta para hacerlos. Entonces tenemos en el audiovisual mucho entrenamiento en hacer carpetas, en hacer presentaciones. Y bueno, yo consideré que tenía que aprovechar ese valor agregado que tenía y fui documentando todo el proceso y armando un documental, cual me ayudó también a mostrar en profundidad de qué se trataba el proyecto y poder conseguir los fondos para hacerlo. Así que ese documental está disponible en el YouTube de la Fundación DAC. Lo que comentabas al principio, DAC es la casa del director audiovisual. Correcto. Y tiene una fundación que está financiando la obra. Y el proyecto también lleva otra acción que es simultánea, que va a ser como un doble homenaje porque vamos a emplazar la estatua en Vera y Corrientes y se va a cambiar el nombre de la calle Vera por Leonardo Fabio. Con lo cual, a partir del 5 de noviembre, Vera va a pasar a llamarse Leonardo Fabio y la estatua va a ser emplazada en Leonardo Fabio y Corrientes. Perfecto, perfecto. La verdad que creo que para vos, no sé, yo estoy emocionado de escucharte y emocionado de estar con vos porque para mí Fabio, desde chico, que siempre me ha gustado el cine, representa mucho en la cinematografía mundial, no argentina. Además, es como vos también, ha hecho muchas cosas y bien, como he visto en vos, en algunos videoclips que me atreví a chusmearte y además en lo que es tu otra realización, que es el Festival de Músicas de Videoclips. Contame un poquito sobre eso, por favor. Bueno, hace, como te decía, hice una carrera con mi hermano como director y productor de videoclips, hicimos más de 300 videoclips en estos casi 20 años que trabajamos juntos y bueno, ya hace cuatro años que me sumé al proyecto de Juan Montes, que es el director y el fundador del festival, es el Buenos Aires Music Video Festival. En la primera edición fui colaborador y a partir de, que fue en el 2019 y a partir de ese año, me asocié con él porque me parecía muy buena la iniciativa y empezamos a trabajar juntos, yo como productor y él como director en este festival, que este año ya se hace por cuarto año. Bueno, el segundo año fue virtual porque estábamos en pandemia. El segundo año lo pudimos, o sea, el año pasado lo pudimos hacer presencial, duró tres días. Se hizo en un centro cultural en Palermo, se llama Cultural Vivo, y este año estamos ahí terminando de cerrar el lugar donde se va a hacer, pero muy probablemente sea en el Centro Cultural Recoleta. Va a durar una semana, del 28 de octubre al 6 de noviembre. Perfecto. El día 6 de noviembre sería la ceremonia de premiación. Y es un festival que está dedicado 100% al videoclip, tenemos más de 30 categorías dentro de esta disciplina específica, digamos, desde mejor fotografía, mejor dirección de arte, mejor video internacional, es un festival internacional, pueden participar directores o músicos o compañías de todo el mundo. Bueno, tenemos un equipo de curaduría donde seleccionamos de todos los videos inscriptos los mejores y dentro de eso los seleccionamos, los distribuimos en las distintas categorías para la competencia. Vos también tenés reconocimientos en distintos festivales, por alguna música, por ahí una serie bastante interesante, como fue El gallo de Esculapio, si no me equivoco. No, no, es la película, es La sangre del gallo. La sangre del gallo. Sí, sí. Ah, ¿no es la misma? No, 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 no pasa nada. Muchas veces lo confunden porque la palabra gallo es como muy pregnante. Sí, hicimos una película con mi hermano en el año 2016, se estrenó en el Festival de Mar del Plata, y bueno, después estuvo en Netflix durante un año y pico, y bueno, ahora está en Amazon Prime disponible para si la quiera ver. Ah, la voy a buscar para verla entonces. Se llama La sangre del gallo. La sangre del gallo, sí. Y tiene ahí unos homenajes a Fabio, así que te va a gustar. Ah, genial, espectacular. Bueno, ahora, Eric, lo que me queda es pedirte que me tengas presente en tu agenda, para cuando ya confirmes la fecha y el lugar del festival, y más o menos lo tengas definido, volver a charlar un ratito en Hablemos de Cine, para difundir el festival y informarle a la gente de qué se va a tratar, porque no deja de ser parte de la industria cinematografía. Exacto. Exactamente. Y más acá en Argentina, que tenemos un pionero en todo eso, que es el videoclip, Carlos Gardel. Sin duda, en el año 30 hizo Los Cortos. Increíble, sí. Sí, yo, bueno, doy unas charlas acerca de la historia del cine musical y todo, y lo hago siempre en base al desarrollo que siempre tuvimos acá en Argentina en esa disciplina. Como bien decís vos, en el año 30 se hicieron en los estudios Valle, acá en San Telmo, 15 cortos musicales, que fueron los primeros videoclips de la historia, de los cuales 5 se echaron a perder en el laboratorio. Sí, desgraciadamente, sí. Y con los otros 10 hicieron una película donde estaban todos enganchaditos. Y fueron, a mi entender, y al entender de muchos, fueron los primeros videoclips de la historia, digamos. Bueno, genial, Eric, te agradezco muchísimo. El espacio es tuyo, para que lo que guste, en la zona oeste, algo de difusión creo que tenemos, y esa es nuestra intención. Es un honor. Bueno, si tienen ahí, si están escuchando y tienen algún videoclip hecho, entren en www.bamfest.com y pueden inscribir ahí sus videos. Para participar. Para participar. Exacto. Bueno, cuando haga la edición de todo esto, voy a ponerlo por escrito, tu invitación directamente, y lo voy a publicar en los medios que yo tengo posibilidades. Buenísimo, Juan. No, al contrario. Muchas gracias a vos, y una vez más quedo a tu disposición. ¿De acuerdo? Bueno, Juan, que tengas un... Termines linda la semana, y que tengas un lindo fin. Igualmente a vos. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Y para cerrar esta nota, una canción. Cantada por Nico Fabio, el hijo mayor de Leonardo Fabio. Canción de juventud de Aniceto. Con la que cierra la película. Esta obra de arte, difícil de catalogar para el cine argentino, que podemos ver, si gustan, en mi página de Facebook. Entonces, canción de juventud de Aniceto, y vamos al corte. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... La canción de bueno... Brota una lágrima en tus ojos y ciega el brillo de la bala que atraviesa un corazón Sin más latidos que el de su época más pura, recostada en la penumbra de un adiós que no avisó Canción de juventud y de amargura, dile a la niebla gris de la ciudad Que mi desolación oíse desnudar, llorando en vano su ración de soledad Tan solo un eco de arlequines se abre paso al otro lado de esta atmósfera sin sol Y en el boreal azul de las estrellas acaricio tu silueta en un lecho de dolor Canción de juventud, claro de luna, sobre las hojas del otoño que se va Camino y a través de esta locura, veo esa sombra que me dura Porque nunca volverá Volverá Canción de juventud, claro de las hojas del otoño que se va Canción de juventud, claro de luna, sobre las hojas del otoño que se va Camino y a través de esta locura, veo esa sombra que me dura Porque nunca volverá Porque nunca volverás Canción de juventud, vida y amor en fuga Oh, 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 oh Hablemos de cine